Pero el Güero Palma también es parte de una historia que marcó al narcotráfico. El secuestro de su esposa, de sus hijos. En realidad la esposa fue seducida por un custodia del Güero Palma. Fue asesinada de forma brutal. Le enviaron al Güero Palma su cabeza en una mensajería, en una hielera. Los niños de 4 y 5 años fueron arrojados desde un puente en Venezuela. Y esa historia marcó el futuro del narcotráfico. El Güero Palma seguirá en la cárcel. ¿Por qué? Porque es un ícono que no se puede, el Estado no puede permitir que quede en la calle.